¿Por qué nunca me respondes? Esto es del otro día. ¿Y esto? A la una. Bueno, oye, esta ya creo que ya Luisito la ha apuñalado o algo, ¿eh? Estamos en el Malibú. Hostia, es verdad la fiesta del Malibú. Voy ahora. Ya estoy bailando, vamos ahora. A ver. Yo creo que la ha matado. Yo creo que la ha matado. Si me coge le cantamos, ¿eh? Hola, Bu. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás, pequeño? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué quiero decirte? ¿El qué? Alerta, presta atención, ¿de acuerdo? Ella durmió a calor de la masa. Y yo de Peté. Qué lindo soñala. ¿Algún tiempo atrás? Pensé en Eclivile. Que nunca solté la trampa del amor, Imi. Claro, ya que el amor de música ligera. Nada no libra. Nada más queda. ¡Túm, túm, 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 ¡Qué bonita es, Amy! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Me mato! Es que... ya estoy bien, eh. Casi me muelo. ¿Y yo? Se me ha pasado un kilómetro. ¿Y a mí? ¡Aquí! ¡Estoy conduciendo un carrito de golf! ¿Un carrito de golf? Claro. ¿Y qué haces conduciendo eso? Pues que soy un ladrón. De mi corazón. Claro, Amy. ¡Aquí! ¿Sabes qué pasa? Que últimamente te comportaste como una auténtica mofetera. Me traicionaste allí con la... ¡Mierda! ¡Hostia! ¿Estás bien? ¡Mierda! Espera, Amy, que tengo que hacerle una cosa. Me cago en toda mi puta madre. Me cago en falta. ¡Tu puta madre, hijo de la gran puta! ¡Qué vaco! ¡Tu madre me va a volver a tocar a mí la pelota! ¿Con quién vas? ¡Me entiendes! ¡Ele un hijo de la gran puta! ¡Te voy a pisar la puta cara! ¡Hijo de la... ¿Quién es ella? Es mi tío, Amy. Es mi puto tío, hombre. ¿Qué tío puede decir hola? ¿Qué le he visto así con el pelo largo? ¡Hola, hola! ¿Qué pasa? Es mi tío, hombre. Le hice con el pelo largo y me he puesto un poco celoso. Perdona, Amy. ¡Madre la paliza que me acaban de meter la cama! ¡Qué tóxica de mierda! Sí, dice mi tío que te manda de acuerdo. ¡Mierda! ¡Pélate, pélate, pélate! ¡Me cago en mi madre! ¡La policía, la policía, la policía! ¡Ellato, Amy! ¿Cómo te ibas diciendo? Te comportaste como una auténtica pelaca porque teníamos una cita doble y dejaste tirado. Sí, me dejaste tirado. No, me dejaste tirado tú a mí. ¡Hombre! Además, una asquerosa. Mira, ayer te llamé. Ayer te llamé y ¿dónde estabas? ¿Con quién? Pues estaba del etiloepilituá. Pues a mí me avisas, ¿eh? ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¿Cómo estés con otra? ¿Pero con quién coño voy a tener si no tengo tiempo? ¡Dale una tóxica pela! ¡A ver, escucha! No lo soy. ¿Pero por qué conseguiste una cita tan mala para mi amigo Luisito? Yo te dije que había alguien que la quisiera y lo quisiera. Pero es que ayer le presenté a una chica que creo que le gustó un poco más. ¿En serio? ¿Cómo se llama? Gina. Gina, tiene buen nombre. ¡Está buena, Gina! Sí, sí, sí. Y además, su padre creo que es coreano y su madre es americana. ¡Madre mía, menudo que te malo está! ¡Tío, ¿dónde está? Nada. ¡Hale, está con palaiteo! ¡Dios mío, yo también quiero cena! Perdón, Amy, que estaba hablando con mi tío. Ya está. Ya está, ya está. ¿Pues me presenta a tu amiga? Pues es que, si te digo la verdad, me he despertado y no he mirado ni el móvil. Pero pregúntale a Luisito si le gusta y eso. Lito, ¿cómo dice que se llama? ¿Qué le voy a llamar a la ola? Gina. Gina, Lito. Pero no me saques cuota de manga, tío. Eh, Lito, pues voy a... Me encanta cómo te queda esa gorra. Muchas gracias, Paleco. Un super Saiyan. Acosta. Va a bailar Luisito en el malebol. Si quiere, nos vemos allí, claro. Vale, pues voy para allá. Es una fiesta de pijamas. ¡Ah, me acabo de tosar el cuello! Me estoy moliendo. ¿Qué te sigue? ¿La policía? Sí. Pero, ¿qué hace? Me he tosido el puto cuello. Necesito un kilo plástico. ¿Qué te doy un masaje, vos? Me he dado un masaje. Estoy en la luta 33. Lito, nos vemos... ¡Pala! ¿Estás bien, tío? Tranquilo. Ah, vale. Ya está. Ya está. Ya está. Ah, Lito. Así ha comenzado una macoca, eh. Pues si no lo sabía, ¿de acuerdo? Nos vemos en el Malibú. Adiós. ¡Ya que es el amor! ¡Ni música ligera! Eh... ¿Qué vamos ahora a Malibú? Claro, está Luisito la mimo.